Ah, ¿qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Y no vengan a avanzar ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme adorarte Construirme a tus pies En el peor de tus heridas Yo en tu te lanzaré Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme cantarte Dios, déjame adorarte Dios, déjame a tus pies Permíteme adorarte En el peor de tus heridas Dios, digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme adorarte Por tu te enseñar Señor, tu mucho que te amo Bendeme adorarte Por tu te lanzaré Lo mucho que te amo bendeme adorarte Por tu te lanzaré Permíteme adorarme, permíteme cantarte, posarme a tus pies, guiando tu fría, Jesús me trazaré. Permíteme adorarme, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que me llamaré. Permíteme adorarte, posarme a tus pies, guiando tu herida, Jesús me trazaré. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, posarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús me trazaré. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte, Señor, lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, posarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús me trazaré. Refugiarme en tus heridas, Jesús me trazaré. Refugiarme en tus heridas, Jesús me trazaré. Refugiarme en tus heridas.